Domingo pasado, que llegué bastante copeteado. Mamá, perdón por volver ebrios los domingos a la mañana. A casa. ¿Lo vas a cambiar? No. No, estoy listo. Saqué el auto sin permiso para ir al boliche. Chocamos el auto de un lado que nunca le avisé. O sea, es siempre que yo que dejó el auto estacionado y que a alguno, alguna vez le tocó el auto. Exactamente, sí. A mí me preguntó, yo me hice el dolor. Ahí te lo pasó. Desde acá, mamá, te pido mi disculpa y que tenga un feliz día de la madre. Por ahí, por haberla dejado tanto tiempo sin llamar por teléfono. Durante dos meses la llamé. Dos meses, bebé. Soy músico y laburo, así que... Ah, el músico no llama a la madre. Mamá, perdón por no estudiar y por zaparme a veces en el volumen de la música. La última, mamá o el metal. Mi vieja. Bien, menos malo porque si yo no salía de... Estamos aquí reunidos para hacer una reparación histórica de una mujer que ha sido vilipendiada en innumerables oportunidades, que es su señora madre. Zulema. Yo creo que no se salvó ni un fin de semana del hijo de y de su madre. Si al árbitro no lo putean, no le dicen HDP, es porque algo está pasando. Está viendo el árbitro la puteada. Es constante y uno lo necesita un poco para fortalecer su espíritu. ¿Recordás alguna vez que tu mamá te haya dicho, Ángel, escuché que decían, te insultaban de esta manera? El día de mi retiro en San Lorenzo Racing, las dos hinchas en un momento dado me decían, Sánchez, hijo de... Y mi vieja saludaba. Aparte de los cánticos de Sánchez, hijo de... O sea, eran muy lindos, muy agradables. Así que, bueno, vieja, perdón. Espero que esto sirva para un poco resarcir todo lo malo que hice a lo largo de mi carrera. Oye, perdón porque, bueno, mi mamá estuvo trabajando mucho tiempo en España. Y, bueno, cuando mi mamá no estaba, me juntaba con mis amigas y... Malas juntas decimos, ¿no? Una buena junta, pues. Doscientas cuarenta y cinco personas por ahí. Bueno, que se habían hecho fiestas y por eso le pido perdón. Yo, mamá, te pido perdón por una imagen con la que vos te encontraste... Muy lamentable. Muy lamentable. Muy, muy lamentable. Técnicamente muerto, creo que con poca ropa, como así. Perdón. Ahí está, por todo. ¿Viste algo para recriminar a tu mamá en particular? Sí, en realidad hay una cosa que nos molesta mucho a mi hermana y a mí, que es cuando canta delante de nuestros amigos y le cambia las letras a las canciones y es bastante vergonzoso. Y ya se lo dijimos, sos divina y está buenísimo, pero a esto no. De hecho, es el día de la paro y la causa noble para que tu mamá también reflexione acerca de ciertas actitudes que tiene. Sí, gracias, chicos. ¿Quieres pedirle perdón por algo, mamá, en particular? Eh, perdón, mamá, por todas las que me mandé y por las que me voy a seguir mandando. ¿Por haber dicho, por ejemplo, que el de que iba a ser confiable y transparente? Qué mucha pelota que sos. ¿Me jura que nunca en la mesa chica de la reunión de gabinete dijo usted que codo a ser un traidor? ¿Lo jura por su mamá? Te lo juro por mi mamá. ¿Y nunca lo dijo? Nunca lo dijo. Presidente, vio que el domingo es el día de la madre. Estamos todos utilizando la cámara de CQC para pedirle perdón a nuestras madres por algo. ¿Usted quiere pedirle perdón por algo, doña Ofelia, en particular? ¿Alguna macana se ha haber mandado? ¿Lo puedo ayudar? No sé, por haberse casado con Néstor. No, ahí tendría que haberle pedido perdón a mi mamá porque estaba enojado, era mi mamá que no era peronista. Bueno, otra vez, por haber puesto a cobo de vicepresidente, ¿ya pensó el regalo para doña Ofelia? Ay, no, todavía no tuve tiempo. Bueno, yo le recomiendo, bueno, es el excelente dibujante que hace unas muy buenas pinturas, Guillermo Moreno. ¡Qué poco original! El día de la madre, ¿a dónde lo va a pasar? Con mi mamá. Muy bien, perfecto. Creo que todos los hijos hacemos renegada a la madre. ¿Usted quiere pedirle perdón por algo, mamá? No me alcanzaría el año de vida que me quedan. Bien, exactamente, bien. Néstor, la última. ¿Me jura por su madre que nunca en una mesa chica dijo, cobo sos un traidor? La quiero mucho a mi mamá. El deporte predilecto de las madres es reclamarla a sus hijos, así que aprovechando la coyuntura de su día, le vamos a dar la oportunidad de hacerlo públicamente. Todas las madres siempre tienen algo para recriminar a sus hijos, porque a los hijos siempre les causamos dolores de cabeza, siempre les traemos malas acnes. Le damos la oportunidad para que a esa cámara le reclame lo que usted quiera a su hijo. Que deje de salir con atorrantas, que siente cabeza y me den nietos. Que cumplan. Con los proyectos, con las cosas, con lo que se prometen ellos mismos. Yo en realidad reclamarles no, pero que colaboren un poco. Que le avise a su mamá dónde se va. Ahí está, ¿cómo se va a ir sin decirle? ¿Qué edad tiene? 25. ¿Pero qué quiere? ¿Cómo le va a avisar? Tiene 25 años. Que me devuelva los 20 mil dólares que le presté. Ahí está, abuelo. Que se deje de vallar y se busque un laburo en serio. Mamá, esto es un trabajo de verdad. Cállate, Diego. Si a vos nunca te gustó la... Gotem, no loco sac fright não se va a avisar. Cállate, Diego. ¿Cómo le va a avisar? Puede que se deje deje dejo un laburo en serio. Cállate, Diego.